¡Hola! Bienvenido, bienvenida, bienvenide a este tu programa favorito, el podcast que ya existe. Te invito a que le des like, a que le piques a todos los botones aquí disponibles. Y muchas gracias por sintonizar este contenido, como todas las semanas, aquí estamos al pendiente de usted. Continuamos. No sin antes mencionar a los patrocinadores de este video. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia. Smart Gas, tu vasolimera de confianza, carga inteligente, carga Smart Gas. Y está el sorteo mensual que tienen en sus plataformas, ahí pueden revisar todas las bases, todos los meses un sorteo diferente. Y continuemos con el video. ¡Rola el intro! Bienvenidos gente, al podcast que ya existe. O no. O no. Hoy tenemos de invitada a una persona que yo la verdad no me explico cómo los mochis haya. De repente estas personas que son grandísimas a nivel personal, a nivel profesional, de lo que sea que se están dedicando. Y que aquí, pues en una ciudad infravalorada, yo creo. Antes más porque estaban mejor las condiciones de la ciudad en cuestión de servicios. Ahorita la verdad es que se sufre. Aquí se me inundó la casa. La verdad es que tenía todo patas para arriba cuando estaba en la mañana. Estamos estrenando equipo, por cierto. ¡Yay! Este, sí. 7 millones creo que ya tiene seguidores. Y no sé, se me hace bien curioso cómo puede llegar alguien así aquí, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que en todas las ciudades. Es como, podemos hablar de una Yalitia Parizio, por ejemplo, ¿no? Sí, Yalitia. Que maravilla. Que ella estaba haciendo su carrera como maestra. Y de repente ganarse un Oscar. Cuando en la vida podría ser imaginado. Y el talento. El talento tiene que ver mucho la garra. Tiene que ver mucho el hambre. El hambre en el buen sentido. Yo siempre he dicho que objetivo y voluntad es lo que debe de mover tu vida. Y si estás de acuerdo con ese mantra. Entonces lo vas a poder hacer por siempre lo que quieras hacer. Mi nombre es Patti Silva. Muchas gracias. Patti Silva. Seguimos por la invitación. Gracias. Es un verdadero placer estar aquí contigo. El placer es mío, no cae duda. Desde que vino Mafa y me platicó de ti. Yo dije, ¿Esa persona tiene que venir aquí al programa sí o sí? Manifestación. Sí. Pero bueno, me comentabas ahorita que querías hablar de tu curso. Que era uno de los temas que traías ahorita más vivos, ¿no? ¿En qué consiste? Tengo un curso, bueno, un taller, seminario, curso. Como le quieras llamar, de desarrollo personal. Yo creo que en estos tiempos, después de tener este gran entumecimiento emocional, social. Con la pandemia. Con lo que nos vino a la vida a decir y a sacudir. No somos nada. No somos muy frágiles y muy débiles. Tenemos que encontrar esa resiliencia. Yo siempre he dicho que mi nombre es Patti Silva, pero mi medio nombre es resiliente. De hecho, mi TikTok es así. Patti-resiliente. Y si no la sabes llevar a cabo en todas tus decisiones del día, muy posiblemente te estanques. Y cuando te estancas en la vida, entonces no progresas. Y yo estoy completamente convencida que progreso es igual a felicidad. Si tú estás progresando en tu relación, si estás progresando en tu proyecto, en tu trabajo, en tu cuerpo, cuando estás trabajando, moldeando, entonces eres feliz. Entonces puedes, si progresas eres feliz, entonces para mí progreso es igual a felicidad. Y cuando te estancas porque no tienes la fuerza suficiente para continuar o para abrir un nuevo capítulo de vida o para empezar algo, es porque no has manejado fuertemente el entrenamiento de este músculo de la resiliencia. Todos lo tenemos, todos. Pero a veces se desarrolla, a veces no. Con este taller que yo desarrollé, para esto precisamente yo tengo los 10 pasos que yo los considero infalibles por el testimonio que tengo, por el feedback de la gente que lo ha tomado. Primero el mío. Evidentemente tú tienes que probar algo de manera personal para saber si va a funcionar o no. Entonces en mi caso personal yo lo he intentado todas las veces. Cada vez que yo inicio, cada vez que yo tengo un proyecto, cada vez que yo tengo un nuevo comienzo, cada vez que yo tengo un nuevo comienzo. Entonces he viajado por 14 países sola, por ejemplo, he empezado proyectos. Yo he sido lo que me preguntes, porque siempre me hago caso. Siempre, Daniel. Yo te puedo decir que fui asistente de mago en algún momento de la vida y estuve bailando con este gran mago mexicano. Y te puedo decir que soy la primera mexicana contratada en Disney París como parte del elenco. A eso iba con lo de personas que han logrado muchísimas cosas que uno no se imagina, que están aquí en los moches. Sí, entonces el hecho de aseverar esto y decir yo soy esta persona, me conozco y puedo trascender a través de lo que soy, como soy, porque me respeto muchísimo. He logrado precisamente hacer todo lo que me he propuesto en la vida y la gente de repente me dice hay nadie ha logrado todo. Y yo les digo yo lo que yo he dicho ahí de verdad. Sí, depende que sea todo. Exactamente, yo siempre digo y empiezo el taller con esto, les digo para qué te alcanza. Es mi punto número dos, el taller primero inicia con el autoconocimiento, porque si no sabes quién eres. Que son siete pasos, no tengo entendido. Diez, ok. De entrada, si no sabes quién eres, no sabes qué quieres. Y tenemos todas esas creencias arraigadas de que te tienes que cazar a los tantos y te van a dar el anillo a los tantos. Y más ahorita en redes sociales, tienes que tener este carro, tienes que tener estas cosas. O esta cara, ¿no? De tal artista. Ajá, el filtro, ¿no? Sí, claro. Entonces yo siempre me echo mucho caso y ahora estoy tratando de decirle a la gente que sea cual sea tu propósito de vida. Y no vamos a romancear con que, ay, sí es que el gran propósito y venimos todos a la vida a tener. Si no quieres, no. No pasa nada, pero sé feliz en el proceso y disfruta el hecho de no tener un propósito siendo feliz. Ajá. ¿Cómo se dice embrace it en español? Embrace it. Empodéralo. Sí. No sé, algo así, ¿no? Sí. A ver si es la traducción. Empodera no querer nada. O sea, si no quieres nada, empodera eso. Exacto. Y entonces dices, bueno, ok. El hecho de no querer nada en la vida te va a llevar a una infelicidad. Pues definitivamente, si eso es lo que quieres, te va a llevar a una realización personal. Claro. Sin duda. Yo no creo, no creo, sinceramente, que si tienes esto, este gusanito que te habla y te dice hay que lograr esto, hay que hacer aquello. ¿Qué tal si intentamos esto? Y no te haces caso, no creo que estés realmente feliz. Creo que en esta zona de confort, como le llamamos, no es tan de confort porque al momento de estar viendo Netflix, ¿no? Y estar comiendo palomitas, hay algo que te grita y te dice, ay, ¿qué tal si hiciéramos, si fuéramos, si intentáramos? Y dices, va, y lo hago. Y sé cuál sea el propósito. Insisto, no tiene que ser el súper. Voy a trabajar para las Naciones Unidas y voy a ser la embajadora. No, no, no. Sí, ahorita hay muchos tweets de que mi psicóloga me dice, ponte metas objetivas. Yo, trabajar en Los Ángeles. Así vivir en Nueva York. Sí, y de verdad, sí, y yo lo he hecho, lo he hecho. O sea, una vez dije, viví en Nueva York, viví tres meses, viví en Holanda, que es mi país favorito, viví seis meses. Después viví en Europa, en Francia, perdón por estar trabajando para Disney. Entonces yo digo, sí, sí, insisto, si te conoces de entrada y sabes lo que eres capaz y qué quieres, entonces vas a poder llegar al final de decir, esto es lo que quiero y disfruto el proceso más que el resultado. Claro. Porque si estás fijándote nada más en el destino, entonces estás corriendo y estás en esta carrera que te pierdes tu vida, te pierdes tú aquí y ahora. Entonces si disfrutas tú aquí y ahora, yo ahorita estoy contigo, estoy plena, feliz, contenta, enamorada, en mindfulness de estar en este momento. Mindfulness dice, yo lo practico muchísimo, soy graduada de la Escuela del Instituto Europeo de Psicología Positiva de Barcelona. Y dicen, es estar el tiempo presente con atención plena, sin juzgar. No nada más estar el tiempo presente, sino tampoco emites juicios, tampoco hay. Entonces es disfrutar, disfrutar. Y yo vengo a los mochis y disfruto a mi familia. Es ser un concepto, básicamente. Profundamente. Y ese es mi propósito al llegar aquí. A estar en los mochis y decir, me voy a comer unos taquitos del chavo. Unos nachitos. Mira lo haces. Voy a disfrutar a mis sobrinas. Me encanta, me encanta. Entonces todos tenemos que ser felices, todos tenemos que tener un propósito. No, y evidentemente no se va a estar siempre feliz. Entonces las seis emociones básicas que tenemos como seres humanos son igual de importantes. Y cuando tengas ese dolor, hay que abrazarlo. Como decías ahorita, tienes que abrazarlo, tienes que reconocerlo. Hacer las paces con él. Y decirle bienvenido. Entonces cuando lo abraces y lo hagas parte de tu vida, entonces vas a poder reconocer el otro. Si tienes, mi coach, yo tomo coaching con Tony Robbins y él dice siempre, imagínate que estuvieras una película que está súper categorizada como lo máximo, o blockbuster, lo que quieras, y dices, va. Está una pareja súper enamorada, están encantados y la vida es perfecta. Va a la mitad de la película, la pareja sigue muy enamorada y la vida es perfecta. Pero al final de la película la pareja está muy enamorada y la vida es perfecta. Spoiler. ¿Quién va a querer ver esa película? Ajá, nadie. ¿Dónde está el clímax? ¿Dónde está la sal y la pimienta de la vida? Ajá. Entonces cuando lleguen esos momentos que te van a decir, a lo mejor son muy salados porque se les pasó la sal a la vida. Y entonces la sal también te descompone, como todo, ¿verdad? Hasta los grandes dones, cuando son exagerados, son faltas. Entonces si dices, está muy salado, no me gustó, bueno, después te vas a ver algo dulce, te vas a ver mucho, mucho más dulce. No se puede estar siempre feliz, no se puede siempre tener un propósito. Yo lo digo todo el tiempo en mi taller, tus propósitos y tus metas, tus objetivos, como le quieras llamar, evolucionan contigo. Claro. Porque tú estás ahorita aquí y yo te aseguro que hace 10 años no era tu ideal tener, no. Ni sabía la existencia de este formato. Exacto. Y a lo mejor te voy a ver en 25 años y no tiene nada que ver con lo que estás haciendo ahorita. Ajá. Entonces evoluciona contigo y haces las pases con decir, estoy creciendo intelectual, emocional, física, mental y espiritualmente. Y entonces, como tal, arrastro y traigo con mi persona, con mi autoconocimiento, con mi para qué me alcanza. Sí. Decir, ok, entonces ahora sí voy a lograr decir, esto es lo que sigue disfrutando el proceso. Claro. Ahorita, cada vez, o sea, como que tengo varias rushes de ideas con los cuales contrarrestar que me gustaría tocar. Pero ahorita, terminando con eso, yo creo que una de las cosas que te enseña el estudio ya a nivel superior de la universidad, vaya, es precisamente eso. Siento que en la universidad tú evolucionas de tal magnitud que, pues, a lo mejor al final ya de tu carrera, pues, no te queda de otra más que terminar, pero ya no es algo que te satisfaga, al menos como tú lo veías al entrar o al estar en los primeros semestres. Entonces, ahorita el sistema educativo, la verdad, es muy deficiente en algunos aspectos, pero, pues, yo creo que es un problema económico, más que nada. Ahorita el mundo siento que se mueve a través del dinero, lo vemos en muchas partes. Y, pues, quieran o no, el dinero sí... Yo opino que el dinero sí causa felicidad, pero no en la cuestión personal, sino que el dinero te brinda esas oportunidades para mejorar tu calidad de vida y de ahí ya tú puedes decidir qué es lo que quieres hacer, ¿no? Sin embargo, si no tienes esa calidad de vida suficiente para tú ponerte a pensar qué quieres, pues, siempre vas a estar atado al querer estar teniendo un confort en pirámide de Maslow, si podemos decirlo, pues, para tener tus necesidades básicas, ¿no? El dinero es un potencializador. Entonces, si tú eres una buena persona, te va a ser una mucho mejor persona. Si tú eres una mala persona, posiblemente lo puedas utilizar para algo que no es muy positivo. Entonces... O lucrar, simplemente. Sí. A mí me gusta mucho la idea de pensar que hablábamos mucho de religión y no me voy a meter mucho ni en política, ni en gobierno, ni en religión, pero sí nos decían... Yo me acuerdo mucho cuando yo iba a misa religiosamente todos los domingos en mi infancia y decían, es más probable que un camello pase por el oído de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Y entonces yo pienso, a ver, si ya lo pones de verdad en contexto real, ¿no? En esta vida, así como hemos estado en estas últimas etapas de la historia de la humanidad, yo pienso que tener dinero, o sea, realmente tener una riqueza financiera, te proporciona poder e influencia. Y el poder y la influencia te pueden ayudar a tener un fideicomiso para niños que no tienen que comer. Claro. Se puede crear una contribución. Yo, ahora como coach de vida, yo te puedo decir que mi bandera, lo más importante que existe para mí es la contribución, en cualquier sentido. Entonces tengo gente de siete países que son mis clientes y que hablamos todo el tiempo y tengo coachings en mi taller o de uno a uno o con mis webinars o con mis seminarios. Y yo digo, si yo estoy dando en este sentido primero emocional y después en el intelectual para poder resolver y ajustar un poquito las cosas que ellos desean lograr y llevar a cabo. Pero si aparte en mi contribución personal yo puedo lograr decir tu objetivo, lo que tú deseas hacer es mi objetivo, entonces ya te estoy ayudando. Pero para poder hacer esa contribución y para poder yo decir de manera masiva lo voy a hacer, necesitamos estar aquí y presentarme al mundo, por ejemplo, Daniel. Entonces yo necesito esto que cuesta. Yo necesito esto que cuesta. El lugar no para empezar. El tiempo sobre todo. El tiempo es el recurso más valioso que una persona puede tener. Es invaluable, no tiene precio porque se nos va. Es lo único que no podemos recuperar. Pero pues el tiempo viene con la estabilidad económica. O sea, no se puede ligar. Yo creo que todo está en base a lo económico. Y hay un meme que me gusta muchísimo. Me encanta leer memes porque me pone en un estado muy cómico. Dice, la persona que no considere que el dinero es importante o que da la felicidad, le paso mi número de cuenta. Sí, la verdad es que sí. Siempre hay memes de que el guapo dice, a la belleza no importa. El dinero dice, el que tiene dinero dice, el dinero no es la felicidad. Y repito, es un potencializador. Entonces yo digo, yo voy a crear. Yo que vivo en Estados Unidos, yo veo a las niñas. Es un sueño que yo tengo. Y es de aquí a 15 años. O sea, no es algo que vaya a pasar por el momento, pero lo tengo. Y así como yo te digo siempre, donde yo pongo el ojo. Sí, la chispita, esa intuición, ¿no? Sí. Hay muchos niños, muchos niños latinos, de padres latinos que viven en Estados Unidos y que los niños nacieron allá. Entonces son niños americanos y que están en el medio. Así le llamo yo. Están entre la cultura, porque la abuela no habla inglés. Entonces a veces, muchas veces vive la abuela con ellos. Pero su escuela todo es en inglés. Y su cultura y su educación y todo es en inglés. Sí, es completamente diferente. Están en la mitad. Y yo quiero crear un proyecto loquisísimo de poder tener a los niños en una edad muy temprana saliendo de la escuela y poder enseñarles lo mejor de los dos mundos. Sí, como Hannah Montana, ¿no? Sí. The best of our world. Entonces decir, vamos a celebrar aquí con toda la pasión, el orgullo y el agradecimiento a este extraordinario país que es Estados Unidos, celebrando un 4 de julio. Pero qué tal que vamos a celebrar con todo el amor del mundo y que emerge de tu corazón y no lo puedes negar, un 16 de septiembre también. Sí. Y vamos a celebrar el Día de Muertos, que hasta Disney dedicó y Pixar tres años de la vida para poder hacer una película como Coco. Entonces vamos a celebrar también nuestro Día de Muertos y también vamos a decir Halloween es una cosa maravillosa y me divierte mucho y como mucho dulce. Y siento que no solamente es el hecho de celebrar, sino de entender el trasfondo de estas... Sí, cultural, pero en este caso pues de las celebraciones, ¿no? De las... ¿Cómo se puede llamar? Costumbres. Sí, de las costumbres y tradiciones. De las costumbres y tradiciones que tiene pues cada país, ¿no? Cada país tiene sus motivos de celebración. Aunque también podrías cuestionarte por qué se celebran ese tipo de cosas, como ahorita que está muy criticado el 12 de octubre el descubrimiento de América. Pero obviamente hay cosas que sí tienen un peso importante para una cultura. Para mí es básicamente darles a los niños las bases de pertenencia. O sea, un sentido de pertenencia. Cuando tú estás dividido y no sabes si eres literal como la película que me da mucha risa, ni de aquí ni de allá, o más bien te sientes muy de aquí, pero tú allá también te llama, entonces no encuentras un sentido de pertenencia profundo. Sí. Y si tienes esas bases, vas a poder lograr entonces muchas cosas. Yo me he encontrado niños en esa edad que son absolutamente mexicanos. O sea, tú los ves y dices, no pueden negar tu latinidad. Y cuando les hablas en español, no te contestan en español. Por ejemplo, es como si les diera pena hablar en español. Y entonces yo les digo, no tienes idea la capacidad, primero que nada, que tienes para poder ser bilingüe en una edad tan temprana. No, no, no la, porque evidentemente todavía no la pueden ver. Están muy chicos, muy inmaduros. Es que todavía está el tema de la discriminación, ¿no? Sí. Está muy arraigado todavía. Vamos a hacerte entender. Yo quiero en estas clases extracurriculares de tenerlos ahí en este proyecto que yo tengo con muchísima pasión. De decir, te vamos a dar las bases emocionales y las bases intelectuales para decir, tengo lo mejor, insisto, de dos mundos. Entonces tengo los dos idiomas, entonces tengo las dos culturas, entonces hablo un poquito más de inclusión y todavía ser mucho más de idiosincrasia porque sé de dónde vengo y qué soy y mi familia, etcétera. Entonces mi familia por acá, pero también mi país por acá. Y entiendo, entiendo de partidos políticos mexicanos y también entiendo de azul y rojo. Que no son muy diferentes, ¿no? Pero sí. Y eso también te abre puertas, ¿no? A la hora de tú estar consciente de este tipo de cosas y de convivir con tanta gente, de convivir, de experimentar distintos tipos de experiencias, de vivencias. Eso a final de cuentas en el mundo laboral al día de hoy yo creo que te podría abrir puertas y también en el lado social. Es una herramienta de trabajo muy, muy buena. De hecho ahorita tengo familia en Seattle y ellos me dicen que están contratando a mucho mexicano y a mucho chino. Sí. Y yo de que, oh, ya quiero terminar mi carrera, a ver si algo sale por ahí. Me encantaría la verdad estar en Seattle. Otra de las cosas que quería comentar ahorita que mencionabas lo del propósito de vida, en pocas palabras. No sé si tocó ver la película de Soul, de Disney. Sí, por supuesto. Se me hace que es un peliculón, la verdad. Es que plasma. Bueno, para empezar está muy curioso porque supieron materializar cosas que no se pueden materializar así tan sencillamente, ¿no? Como el todo, como el nada, como el alma. Como el propósito. El propósito de vida. O sea, como un gafetito aquí, ¿no? De la experiencia. Que uno de los comentarios que más me gusta hacer aquí en el programa es que una persona se nutre de todo lo que hace. Ahorita que me comentabas que la persona igual evoluciona, igual evolucionan sus gustos, sus preferencias en el sentido de que prioriza otras cosas. Una de las esencias de la vida, creo yo, es probar de todo porque al final de cuentas, cada cosa que te deja, cualquier cosa que tú pruebes, te va a nutrir y te va a servir más adelante, aunque sea de manera inconsciente, si se lo puede ver así, para lo que te quieras dedicar. No sé ahorita, por ejemplo, yo, qué es lo que haya experimentado, que me haya brindado herramientas a la hora de hacer ese podcast, pero estoy seguro de que cosas que considerara yo banales a la hora de verlas en papel, me influyeron de alguna manera para estar aquí en este lugar y poder estar platicando con este tipo de personas tan importantes en la vida. Gracias. Muy, muy bien. La verdad, hablando de Disney ya más a fondo, ¿cómo es? O sea, primero tienes la... ¿Fue tu primer premio el de la mujer del año aquí? Este fue en el 2011. ¿2011? El 2012. Ok. ¿Fue tu primer premio que obtuviste aquí o ya has tenido más oportunidades de recibir algo? Yo creo que fue el primero y fue completamente inesperado, me tomó de verdad por sorpresa. Yo simplemente estaba haciendo lo que amo hacer, que es dirigir teatro musical, bailar, tener a mi gente haciendo un proyecto con mucha visión, con mucha pasión, con mucho amor, entregados a lo que estaban haciendo. Sí. Y como un... como un... una consecuencia colateral importante, un día me llaman de presidencia y me dicen, Pati, estás nominada primero, porque habíamos varias personas, como la mujer del año, la medalla al mérito Lore de la Vega por tu aportación cultural al municipio. Y yo volteé a ver a mi asistente, decía, ¿qué no se lo dan esto a las señoras que hacen? Porque hay uno para la ciencia y hay uno para la labor social y hay uno... Entonces para mí se me hacía como inmenso. Y decía, y a mí me lo van a dar porque hago teatro musical, que es lo que amo hacer, que lo haría sin que me paguen. Sí, sí. Y decía, guau, guau, pero siempre estoy completamente convencida que cuando tú encuentras eso que quieres hacer, que en ese momento fue estar haciendo teatro musical aquí en la ciudad, con un... yo hablo otra vez en el taller, lo voy a mencionar, yo hablo mucho cuando hacemos el mapping de tu vida, hablo la meta trascendental y la meta que es para mí la que en realidad se va a quedar en tu corazón y como un legado. Y la meta asequible que es la que vas a hacer como, ¿para qué lo estoy haciendo? Entonces tu para qué lo estoy haciendo, que puede ser muy diferente que tu por qué, que va a ser tu legado. Cuando los estableces los dos y te das cuenta lo que puede llegar, ¿no? La consecuencia tan positiva como obtener la medalla, para mí dije, no cabe duda que cuando estás haciendo las cosas con una pasión feroz, cuando haces las cosas desde donde... desde la entraña, ¿no? Con un compromiso sobre todo, con constancia. Claro. Creo que es lo más importante. Sí, y no permites que cosas como ahora que está tan de moda el hate, que le llamamos, ¿no? La crítica. Antes era el bullying, antes era la carrilla. El chisme, ¿no? Sí. Cuando no permites que eso permee en tu vida y que lo sabes llevar, porque te conoces, insisto, otra vez por eso el paso número uno es el autoconocimiento. Cuando te conoces y sabes de lo que eres capaz, lo que puedes lograr, y estás creando un impacto positivo, aparte, ¿no? De manera masiva, dices, bueno, ¿por qué no? Ahorita que me decías, intentar todo para saber de ahí qué puedo tomar, intentar todo, sí, mientras no engañes, mientras no te hagas daño, ¿de acuerdo? Pero por supuesto, y sobre todo cuando te conoces. Sí, es que también parte de eso que te conozcas, ¿no? El intentar de todo, te puedes dar cuenta de que, oye, pues esto la neta no sirvo para nada, pero estuvo chido, ¿no? Saber que no sirvo para nada en eso. Y en todos los sentidos, porque yo te puedo decir, a mí me da terror la altura, no tengo miedo a las alturas, yo me puedo ir al, vamos a suponer, a la torre más alta, puedo estar en Dubái, en la torre más alta, y asomarme, y no tengo ningún problema. Pero la caída libre. Entonces yo tirarme del bungee, por ejemplo, no es una posibilidad para mí, en mi vida. ¿Ni en paracaídas? No. Yo al revés, yo siento que sí me tirarían paracaídas, pero no podría asomarme desde la torre más alta. No, hombre, me da, no, ahí me muero ya. Entonces intentar, lo que decimos, las cosas que dices, esto me va a contribuir de alguna manera, me va, no sé, me va a hacer crecer o no. Sí, es descubrir qué va a pasar con esa cosa. Como si fuéramos niños, ¿no? Y respetándote. O sea, si yo sé que realmente vas a una experiencia negativa, que posiblemente se me pare el corazón, que posiblemente llore por las siguientes dos horas, no lo hago. ¿Pues para qué? ¿Para qué? Pero las otras sí. Sí. Y estaba haciendo este, este, hice nueve musicales en la ciudad de Los Mochis cuando estuve aquí. ¿Cuándo te dieron este premio, ya era, fue con Jesucristo Superestrella o eso vino más adelante? Pues ya habíamos hecho, fíjate, Jesucristo lo he hecho cinco veces. Pero con Mafa me refiero. Sí, pues todas veces. ¿Todas veces con Mafa? Sí. Ok, ok. Siempre he sido mi Jesucristo desde la primera vez. Yo dije, este niño, él es. Sí, sí me dijo, me comentó. Va a venir el programa de... Cuando él todavía no creía que él podría ser, tenía el deseo. Un deseo sin fundamento, simplemente desde el corazón, desde el cómo me gustaría. Y cuando yo lo vi, yo dije, no me cabe la menor duda, él va a ser y él será. Y seguirá siendo. Porque Jesucristo, digo, el musical muere a los 33 años, evidentemente. Pero Mafa es una persona completamente tragaños, como se le dice. Sí. Coloquialmente y muy fuerte físicamente. Entonces él puede tener, yo estoy convencida, puede tener 45. ¿Y va a seguir siendo Jesucristo? Sí, la edad del escenario, como le llamamos, va a seguir siendo 33. Yo decidí hacer ese musical, pero después hice Vaseline, después hice Toy Story y después hice muchos. Y después fui a Culiacán con la SAS, con la Sociedad Artística Sinaloense, a ser mi bella dama con gente que vino de México. Y en ese inter, ¿no? Entonces estaba en varios. Tenemos proyecto cada tres meses. Y entonces me hablan de presidencia y me dicen, estás nominada. Y yo, entonces fue como una semana a la expectativa y dije, wow. No cabe duda, cuando haces las cosas desde tu pasión, desde tu integridad como ser humano, las consecuencias colaterales vienen. Desde la nobleza. Sí o sí. Y también el dinero viene. También la recompensa económica también viene. Porque todo es abundancia integral. Todo tiene que ser con mucha coherencia. Y llegó y de repente me hablan la siguiente semana y me dicen, pues ganaste. No nada más estás nominada. Ahora sí ganaste, ven a recibir tu premio en el Día de la Mujer y adelante. Y entonces yo volteaba y veía a esta doctora que conozco toda mi vida. Una pediatra extraordinaria que ha tenido premios también a nivel nacional y todo. Y yo decía, yo nomás estoy haciendo teatro. Sí. Y ahí llegó y para mí ha sido un highlight en mi vida. Por eso lo tengo en el libro. Por eso lo considero tan importante. Porque ha sido, nada más demostrado, no es en la parafernalia de me gané la medalla de la Mujer del Año. Sí. No, no, no. Es decir, si tú eres coherente, insisto, con tu objetivo y voluntad. Si tú eres fiel a ti mismo, creo que es lo principal. Te conoces, te respetas. Sabes qué quieres, las cosas van a llegar a ti. Sí o sí. Hay una frase que amo que es de Nietzsche. Me gusta muchísimo que dice, cuando tú tienes un buen porqué, puedes recibir casi cualquier cómo. Entonces, los cómos llegan. Los cómos llegan. Lo digo yo en mis videos. Si tú tienes un poderoso, ¿por qué? El universo se va a poner de rodillas. Así lo manifiesto yo. Yo creo que el universo dice qué es lo que quieres y está del otro lado diciéndote, aquí está. ¿Qué es lo que necesitas? Y si tú tienes esa coherencia y tienes esa pasión y tienes esa voluntad de levantarte todos los días y hacerlo. Porque el universo, o Dios, o el mantra, o las chakras, o lo que quieras llamar, te va a decir, aquí está, está en una bandeja de plata para ti. Pero si me dices, hoy lo quiero, mañana no. Hoy sí me levanto y hoy sí voy a caminar, pero mañana no. Y entonces quieres bajar de peso y ese es tu deseo sin fundamento, como hablábamos hace rato. Pues no se convierte en una realidad. Tienes que ser coherente y con los cinco sentidos abrazar ese propósito y decir, yo quiero ser Jesucristo Superestrella y hasta las últimas consecuencias a lograrlo. Porque es positivo para mí, para la gente que está involucrada en el proyecto y para el público que está pidiendo un show. Un show de calidad, ¿no? Exacto. ¿Y cómo fue, por ejemplo, mi hijo Mafa que él se aventó? Así que tú le has propuesto que se aprendiera otra canción, no sé cómo se dice, pieza, otro número. ¿Cómo fue tú verlo, él decidido a hacer eso y presenciar su audición? Estuvo espectacular, fue maravilloso. Yo soy un director que exijo mucho. Yo exijo mucho. Creo que si la persona que va a ir a verte va a pagar un boleto y va a pagar, gastar dos horas de su tiempo que hablábamos ahorita que es el recurso invaluable más importante, tienes que darle algo para que se lleve. Y para mí el algo que se lleve es ponerle la piel chinita de entrada, decir, uf. O hacer que pierda la noción del tiempo de perdida, ¿no? Cien por ciento, cien por ciento. Entonces, cuando tú pierdes a tu público y la persona se va al teléfono y está aquí así, o se levanta al baño, o ya platicó con la persona, lo perdiste. Y yo no estoy dispuesta en mis musicales a que eso suceda. Entonces, yo te atrapo y no te suelto hasta que se acaba la obra. Y así lo logré plasmar, imprimir en Jesucristo. Entonces, cuando yo lo veo y digo, tiene todo el potencial. Es un diamante en bruto. Tenía 16 años, creo. Estaba muy, muy, muy pequeño. Y digo, pero tiene la madurez que sale por sus poros. En la madurez de poder interpretar un personaje como Jesús. En una crucifixión, en su pasión, no nada más en cualquier parte de su vida, ¿no? Y segundo, la calidad vocal que tiene, que tú sabes que canta de una manera. No me ha tocado escucharlo, la verdad. ¿Cómo crees? No me ha tocado. Búscalo, cuando venga dile que te cante, porque te va a poner la piel chinita. Entonces, yo lo vi y dije, pero por supuesto. Y me estaba dando en ese sentido lo que necesitaba, pero me hacían falta otros seis puntos. Otros recursos, ¿no? Sí. Entonces, por ejemplo, el manejo escénico. Porque nunca había estado en un escenario porque estaba chiquito, etc. Entonces, yo le decía, por ejemplo, no muevas los pies cuando estás cantando, que haces esto. Porque es lo mismo de que te sientes un poquito inseguro. O no lo sabes manejar porque nunca lo has visto o no lo has hecho. Es normal. Entonces, yo le empezaba a pedir más. Y yo cuando me dijo, voy a cantar. Yo dije, una canción para los apóstoles lo voy a meter como cualquier otro apóstol. Posiblemente Simón, que es el que canta más. Y de repente volteé y me dice, quiero cantar Getsemaní. Getsemaní es la canción más difícil. No nada más del musical, sino de... Si hablamos de todos los musicales en la ópera rock o en cualquier otro género de musicales. Es una de las canciones más difíciles de cantar. Y él me dijo, yo lo voy a cantar. Y le dije, pero adelante. Jesucristo por estrella es... ¿Qué género, por así decirlo? Es una ópera rock. Ok, ópera rock. Es que ahorita mencionabas que Toy Story y que otras. Me quedé con la... También tienes un... Un premio en un ensamble en una de los Adams. Sí, sí, sí. Este, me quedé con lo de la comedia musical, pues con ese ámbito. Sí. Pero no te interrumpo. No te interrumpo. Ok. Y me encantó la disposición, primero que nada, de decir, ¿qué necesitas para mí? Y yo le dije, necesito que te plantes, necesito creértela, tienes 33 años y estás a punto de morirte. Y no nada más estás a punto de morirte, sino que tu papá te está pidiendo que te mueras. ¿A tus 16 años? A tus 16 años tienes que dar eso. Sí. Y le dije, te voy a encerrar en este cuarto. No sé si te contó. No. Pero le dije, te voy a encerrar en este cuarto. Estábamos en mi casa haciendo la audición. Y no vas a salir de ahí hasta que me lo des. Si en realidad lo quieres. Y ahí lo escuchaba y lo escuchaba. Y yo fui al súper y regresé. Y yo hice de comer y regresé. Y él seguía cantando. Seguía cantando y seguía interpretando que yo era lo que quería que pasara. De la canción a la interpretación. Sí. Y lo logró. Lo logró de una manera espectacular en horas. Y yo dije, ahí está mi Jesucristo. Ese es. Cuando Paco Madrid hizo la audición para Judas, lo puse también. De verdad, me dijo, wow. Ni en Televisa me han puesto unas audiciones. No sé si es tan complicado. Paco, si quieres venir, estás invitado a aprovechar el sponsor, ¿no? Sí. Sí. Y fue increíble. Yo siempre he dicho que he sido muy bendecida con la gente que me ha mandado la vida para tener mi elenco. Hay un dicho que se establece en el teatro musical que dice que cuando tú tienes el elenco perfecto, tienes el 60% del trabajo hecho. Y yo siempre he tenido mis elencos perfectos. Siempre. En todas las etapas de mi vida. Cuando dirijo yo. Sí. Entonces he sido muy, muy afortunada. Y de ahí yo dije, él y para siempre, mi Jesucristo. Pero ahorita que decías que si tú tienes el, la, si tú comprendes cómo vas a, o sea, no cómo, sino el qué vas a hacer y por qué, el cómo se transforma en cualquier manera, cómo empezó. Porque también, pues, investigándote ahí, pues, vi que no tienes un título universitario que una persona diría, ah, primero me voy a esto porque es algo que me va a dar esta teoría económica. A lo mejor, ¿no? Viendo ahorita cómo está la situación, pues, yo creo que ni así. Hay gente con doctorados que trabaja en camioneros en Estados Unidos porque le deja mejor. Este, ¿cómo fue empezar para, para hacerme la idea, no? De cómo fue creciendo esto. Exacto. Yo he bailado desde los dos años de edad. Entonces yo he estado en escenarios, es verdad, desde que tenía cuatro. Y con la danza aprendí que el estar en el escenario para mí era mi happy place. O sea, en realidad a mí me transformaba. Como decías tú, desconectarte, para mí era eso, estar arriba. Sí, el estado de flow también le dicen de repente. In the zone, ¿no? Como lo llama Tiger Woods, que cuando él está a punto de hacer el swing es como, I'm in the zone. Cuando Michael Jordan está a punto de clavar el balón, también de encestarlo. También está en the zone. Y vuela, ¿no? Por cuatro segundos. Y se les tira la mano como cinco metros, ¿no? Sí. También hay como que una... Como que lo explican de que ya con todas las bases técnicas que tú tienes para lograr eso, en ese momento simplemente sale lo que tiene que salir. Y funciona de alguna manera. O sea, no estás pensando en qué vas a hacer porque tu cuerpo ya está acostumbrado por inercia a reaccionar a algo que tú le has domesticado a hacer, ¿no? Lo llamo yo en mi taller, otra vez. Tú te fijas que todo viene a lo mismo. Sí. Le llamo la automatización. Cuando tú lo haces ya, primero lo haces un hábito, ¿no? Lo estableces en tu vida y dices, aquí está, es mío, es parte de mi realidad. Después lo automatizas. Y cuando lo automatizas, se vuelve piloto automático. Entonces ya es tan normal como abrocharte las agujetas. Sí. Y hay un ejemplo que uso mucho que me encanta de otro jugador de básquet que lo contrató, creo que fue una empresa refresquera importante en Estados Unidos para un comercial y él tenía que fallar el tiro. ¿Y no podía? No. Ok. Pasaron dos horas y más de cien lanzadas, lanzadas y lanzadas. Y no podía no encestar porque su cerebro está completamente condicionado por la automatización de ser mil lanzadas al día. Sí, la memoria muscular ya, ¿no? Mil lanzadas al día. La gente dice, ay, es que tiene un super don y Dios le regaló. No, no, no. O sea, sí puede ser, pero también el entrenamiento es muy parte de él. O sea, Tiger Woods, volviendo por ejemplo al ejemplo de Tiger, él se levanta a las cuatro de la mañana y nadie lo pensaría. Todo el mundo piensa, no, tiene una vida de vivo, qué maravilla que... No, el señor se levanta a las cuatro de la mañana, corre medio maratón para las seis de la mañana, está desayunándose, lo que debe de desayunar, o sea, no se come unos tacos. Sí, unos tacos de birria, ¿no? La proteína, etcétera. Evidentemente tiene su chef y tiene sus entrenadores personales y todo. De ahí se va al gimnasio y después se va a entrenar. Claro. Y entonces tiene su coach de swing y tiene su coach... Y te digo, la ciencia es cierta porque mi esposo es jugador de golf profesional, entonces sabe, sabe cómo se mueve el estudiado, etcétera. Sí, cualquier atleta, yo creo que hay hasta cinco personas encargadas de que todo esté a la perfección porque el resultado que va a tener ese atleta influye, pues, económicamente a todos, ¿no? Sí. Entonces él tiene un coach para su swing, tiene su coach para el putt. Hasta para dormir, yo creo que tienen coaches. Y tienen coaches de life, ¿no? De vida completa para que también la mente, que es lo más poderoso, te pueda llevar. El golf es un juego mental, no es tanto físico, aunque se creyera lo contrario. Entonces cuando tú automatizas de esta manera y lo haces parte de tu realidad, simplemente sucede. Por ejemplo, el ejemplo del comercial. Tardaron dos horas y media para poder grabar finalmente el shot de decir, no lo encestó. Y así funciona con tu vida también. Si tú quieres, yo siempre pongo el ejemplo de si tú quieres bajar de peso, vamos a suponer de aquí a Semana Santa. Semana Santa te vas a ir a Míkonos, te vas a ir a las playas de Grecia y te quieres ir con el cuerpo que nunca has tenido en tu vida. Entonces, de entrada, para hacer las cosas que nunca has hecho, para tener resultados diferentes, pues tienes que empezar con toda esa pasión. Entonces, para mí decir, de aquí a marzo voy a tener el cuerpo que quiero, no es pensar a marzo, porque se te hace muy lejos. Y porque dices, no, después viene Guadalupe Reyes y luego decimos, voy a empezar después de la Candelaria, porque entonces, ¿qué sentido tiene? Sí, el puente festivo. Sí, entonces no hay un compromiso. Si tú empiezas hoy, hoy, a caminar la milla extra y empiezas hoy a no comerte esa galleta, inminentemente vas a llegar a perder el peso que necesitas perder de aquí a marzo. Pero es de hoy. Y es el todo los días y estar de verdad comprometido al 100% con tu propósito. Entonces, yo, contestando tu pregunta, empecé a bailar, estuve aquí en las academias de baile locales que son extraordinarias y maravillosas. Me presentaba así y después empecé a la secundaria y en la secundaria me contrataron para ser la maestra de porristas cuando estaba súper chiquita y les daba clases a mis mismas compañeras que era súper bizarro para mí porque las tenía que mandar, pero la maestra estaba embarazada, entonces me dijeron, Pati, tú eres como la capitana, te va a ir muy bien, perfecto. Quedé y de ahí me fui a la universidad y dije yo, no, lo que yo quiero es bailar. Es mi pasión y como te digo, siempre me he hecho caso, paro con la universidad y digo, voy a bailar. Y entonces el hecho de estar en un escenario por tantos años y saber cómo se mueven las cosas adelante y atrás, porque tú puedes ser ejecutante, tú puedes ser bailarín, pero tú sabes perfectamente bien que las luces y tú sabes perfectamente que la escenografía y sabes cómo se dirige. Sí, toda la atmósfera que conlleva la escena, ¿no? Sí, todo. Entonces yo dije, eso me va a dar a mí las bases para poder entonces dirigir, que era la respuesta que te tengo para tu pregunta, poder dirigir y entonces aventarme, aunque la gente dijera, es que no tiene un título o no es directora titulada, ¿no? No es una directora reconocida, etcétera. Y yo decía, yo lo voy a hacer de entrada porque tengo 16 años bailando, que creo que es más que suficiente, en un escenario, entonces sé de qué estoy hablando. No es como que ahorita digo, voy a ser astronauta y ya el año que entra voy a ir. No. Claro. Ya conocía. Sí, ya experiencia. Totalmente. Y en segundo, porque cuando haces desde el sentido común las cosas y respetas los protocolos que tú has visto de casos de éxito. Entonces yo estuve muy cerca de varios directores muy exitosos en México, en Guadalajara. Yo veía cómo se llevaban toda la logística de los procesos y decía, ok, ya entendí cómo va esto, cómo va aquello. Y después me contrataron, primero era capitana de baile y para la siguiente producción me contrataron como asistente de dirección producción. Entonces ahí supe cómo se compró un barco, literal, cómo se compró un barco, porque hicimos la Isla del Tesoro y había que meter un barco a escena. Entonces estaba en la ciudad de Guadalajara y el barco se mandó a pedir a la ciudad de México y nos llegó en un tráiler doble remolque impresionante de madera a las cuatro de la mañana al teatro. Y el conocer esos, esas... Meter es como de repente hay un carro, ¿no? En la plaza y todos de que, ¿cómo metieron el carro? Sí. Y así conocer esos procesos detrás de bambalinas y saber cómo se hacen las cosas a mí me dio completamente la noción y decir, yo puedo dirigir teatro, yo puedo hacerlo. Y si la gente confía en mí como directora y como líder de un grupo para poder llevarlos a un fin común, adelante lo voy a hacer. Y no paré. No paré por varios años hasta que estos regalos de la vida como la medalla llegaron. Sí. O sea, ¿y ahí ya paraste o qué entonces? ¿Por qué lo mencionas? Porque como te digo, los procesos evolucionan y tus objetivos se mueven contigo. Y yo dije, ok, de aquí. Entonces ya lo que quiero hacer es... Y yo me voy a ir a México y entonces voy a empezar a hacer... Uno de mis sueños dorados era estar en una comedia musical a nivel grande, digamos, las mías grandísimas y luego estar con la sociedad artística finalmente grandísima. Pero las que se conocen convencionalmente como grandes, ¿no? Lo que dirías, wow, está en Ocesa, wow, está con Alejandro Gou trabajando. Cuando no hay Odín Dupeyron, por ejemplo. Ajá. Entonces eso fue mi siguiente paso. Yo dije, creo que mi legado ya está aquí completamente fundado. Sembrado. Con Maffa y... Bueno, entre otras personas. Sí, entre mucha, mucha otra gente. Yo tengo alumnas que cuando les di clase tenían cuatro años y me escriben ahora después de veinte. Y me dicen, maestra, soy... Blabay yo, Dios de mi vida. Porque yo he tenido más de tres mil alumnos en mi historia. Sí. Y me dicen, estoy en una audición en Broadway, por ejemplo. Gracias porque me enseñaste que la danza era... Etcétera. Entonces el hecho de que la persona haya decidido hacer de su vida lo que tú le enseñaste, esa semillita, es, insisto, parte de mi contribución. Y todo tiene que ver con lo mismo ahora como life coach. Dices, bueno, ¿qué tiene que ver una bailarina? Porque yo lo entiendo perfectamente bien. Y todo viene de lo mismo. Cuando yo estaba en los escenarios desde chiquita, yo lo que quería era comunicar. Comunicar bailando. Entonces no era como que yo me subiera al escenario a contar... Les voy a contar un chiste que también comunicas. Sí. Pero para mí, desde cantar, bailar, actuar, era más, era te voy a hacer sentir. Siéntate ahí, te voy a hacer sentir. Y desde que era niña, muy, muy niña, yo ponía a mis abuelos y ponía a mis tíos y a mis primas las dirigía y vamos a hacer esta pastorela y vamos a hacer este baile y ahora ya salió tal. Sí, también Bárbara me contaba cuando vino aquí que de niña se ponían a hacer una pastorela allá afuera del Sam's entre todos los primitos y que la gente iba y los veía. Lo traes. Sí. Lo traes. Es parte de tu esencia que viene intrínseca en tu ADN, no lo puedes negar. Y yo dije, va, por ahí es. Y entonces ahora me doy cuenta que siempre he querido comunicar y que siempre he querido contribuir. Entonces ahora que tiene mucho que ver con lo mismo de mi propósito de vida que, insisto, va evolucionando fue de pasar a un escenario a decir, ahora voy a poner a gente en el escenario y ahora voy a decir, ¿qué es lo que quieres lograr? Porque yo ya hice esto y esto y esto y esto y esto. Sí. Y al final de cuentas una persona tiene que ponerse un objetivo más adelante, ¿no? Que lo va a crecer. Si no, yo creo que pierdes un poquillo la motivación de vida, ¿no? Todo se vale. Y la motivación está, la motivación está súper valorada en el sentido de que nos esperamos a estar motivados por hacer las cosas. Y la acción es lo que te va a llevar a la motivación. Entonces es al revés, ¿ok? Y la motivación viene después de la acción. Sí. No te debes de esperar a decir, ay, me voy a sentir con ganas para ir a caminar. Que no, te levantas y te ponen unos tenis y ya no negocias contigo. Sí. Ya no negocias. Que yo creo que aquí me pasa cuando, cuando invito gente. Digo, a ver, ya me estoy sintiendo muy cómodo aquí en el programa. A ver, ¿a quién invito para sacarme un poquito, sacudirme y a ver qué me pongo a hacer, ¿no? Para estar motivado ahora sí a traer, a traer a alguien importante. Y entonces cuando te pone esas mariposas, ¿no? En el estómago y dices, esto está emocionante y esto está. Y dices, ok, esto es por ahí es, por ahí es. Y sigues, y sigues. Y entonces va a tener, insisto, estas consecuencias colaterales maravillosas en un futuro. Y dices, está creando frutos. Y eso solamente estoy haciendo lo que amo, lo que quiero hacer. Sí. Entonces ese propósito que empezó como una bailarina y después como directora y después como, pues, ¿qué te puedo decir? La embajadora mexicana en París, Francia, en el parque de Disney, porque nunca había habido otra. Y ahora ya hay. Ya hay más. Ya hay. Está Adriana Cantón, maravillosa, extraordinaria bailarina, la amo, de Ciudad de México. Y si quiero ir también. Pues está allá. Aprovechando cuando se haga, cuando se haga. Igual tú también estás en Francia y mírate ahora. Ya estoy acá. Ahora nunca sabes los tiempos de las personas. Nunca. Y dije, va. Entonces ir evolucionando con eso e ir diciendo un logro y un logro y disfrutando el proceso. Me ha llevado ahora a poder decirte, tengo siete historias, ¿no? Que hablan de lo que he hecho en mi vida y de decirte, si yo no tengo un título universitario, como lo mencionabas ahorita. Sí. Y si mido uno cincuenta de estatura y aparte tengo cuarenta y seis años y las cosas más importantes, si se puede decir así, han sido los últimos cinco años. Vamos a quitarnos un mundo de paradigmas, un mundo de paradigmas de no se puede lograr nada después de los cuarenta. A mí me dijeron eso cuando tenía dieciocho. Y entonces yo corría mi vida. Me quedó muy poquito tiempo para hacer las cosas. Y yo entré a trabajar a Disney a los cuarenta y uno. Me casé a los cuarenta y dos. Tengo una ciudadanía americana a los cuarenta y tres. Y están un podcast. A los cuarenta y cuatro. Y se evita con una compañía profesional de teatro musical en Los Ángeles. Y así. Ahora estoy impactando a gente de siete países con mis seminarios que hago todas las semanas. Este taller que se llama Master Life. Sí. Y para mí es maravilloso poder estar diciendo. Porque yo lo viví a pesar de no tener carrera y no tener dinero y no tener quien me apoyara. Lo logré, lo logré, lo logré. Tú también puedes, tú también puedes, tú también puedes. Sí. Y más antes, ¿no? Que era más. Bueno, el hecho de las redes sociales ahorita nos brinda una herramienta de exponenciación, si se lo puede decir así. Existe esa palabra. Exponencial. Sí, nos brinda una herramienta para darnos a conocer más fácil. Antes pues era más complicado, ¿no? Era como que aquí mochis y mochis y mochis y el hecho de llegar a Disney París, pues, o sea, es un crecimiento exponencial grandísimo, diría yo. Sí, sí es, sí es. ¿Qué fue lo primero que experimentaste a la hora de trabajar allá? Placer absoluto. Era para mí, era decir, estoy en mi happy place, en mi dream job, de verdad, el trabajo que había soñado toda mi vida, sin soñarlo, ¿no? Ah, ya estabas dirigiendo. No, estaba bailando en los desfiles que para mí, desde que yo empecé a ir a Disney a los 7 años y no paré nunca. O sea, yo antes de trabajar para Disney ya había ido 17 veces al parque. Casi nada. Entonces siempre era como... El guiño ahí. Y veía los shows y decía, wow. Pero nunca era de, yo lo voy a lograr y en esta... Porque la física cuántica te dice que cuando tú mandas así esta energía tan frenética, yo lo quiero, yo lo quiero, yo lo quiero. Desde la desesperación, lo único que generas es más desesperación y entonces vas a recibir eso, ¿no? Lo que das, recibes. Punto. Entonces cuando tú lo pides desde la abundancia y el agradecimiento, fíjate qué importante, entonces las cosas llegan. Por eso dices, es que yo lo pedí con toda miseria, es que me pasé y luego hice aparte unas mantas de irme a caminar a no sé qué y luego recé tanto rosarios y luego... Sí, le pedían. Sí, es tal santo. No, las cosas cuando vienen, primero que nada, son para ti y van a llegar. Y después de todo tienes que tener confianza. Confianza en ti de que lo vas a poder lograr. Si lo sueñas, o sea, si de verdad cruza por tu cabeza, es que lo puedes lograr. Meghan Markle en algún momento de su vida soñó con ser princesa, con casarse con un príncipe. Y estaba prohibido en esos entonces, ¿no? Tenías que pertenecer a la realeza y mira. Y ahorita gusto. Y si tú lo piensas, como decía el mismo Walt Disney, ¿no? Si lo crees, lo creas. Y si tú tienes ese... Después de... Fíjate, cuando yo de los 7 empezaba y decía, wow, los desfiles y me contrataron a los 41, ¿no? Entonces, ¿cuánto tiempo? ¿Y de qué manera? ¿Y cómo se adecúan las cosas en tu vida? ¿Y cómo va conspirando una y otra y otra cosa para que en realidad se genere? Sí. ¿Y tú te imaginabas que ibas a llegar allá? O sea, ¿tú lo veías o simplemente salió y dijiste, hey, esto conecta con mi niña interior? En lo absoluto. Cero lo veía. Estaba viviendo en Holanda. Era la persona más tranquila, feliz, completa. Bueno, no me podía cambiar por nadie. Pero estaba muy abierta a saber qué seguía en mi vida. ¿Sabes? O sea, yo me quería ir a India de misiones. Ese era mi objetivo en ese momento. Te digo que yo he hecho lo que he querido. He tenido una vida muy afortunada. Bendito sea Dios. Me encanto, me encanto. Me caigo muy bien. Soy a toda madre, pero ¿por qué les caigo mal acá? No, cero. Bueno, sí. Es que en TikTok... Bueno, a ver si me paso adelante. En TikTok, después de 100 mil seguidores, yo creo que alguno o que otro debe de haber que no le caigas bien, ¿verdad? Sí, pero pues... Igual que necesidad de ir a decir, no me caes bien. Pues no, ¿verdad? O sea, abórrate tu tiempo, haz otra cosa que te dejo provecho. Sí, exacto. Y yo le digo, bueno, hay tantos millones de videos en TikTok, ¿por qué vienes a mí? No, si es un mensaje tan bonito lo que te estoy dando. Porque el enfoque... O estoy intentando aportar. Es negativo. Igual aquí, si quieren comentar hate, coméntenlo, denle dislike, hagan lo que quieran. Me viene bien a mí el algoritmo. Sí, exacto. Me favorece, me favorece. Me favorece mucho. Sí. Ahorita que mencionas lo de la física covántica y todo esto de... ¿Cómo se podría decir? Mira, es que yo tengo una idea de que, obviamente, ahorita se están descubriendo más dimensiones de la tridimensional o hasta la cuatrodimensional que conocemos. No coloquial, sino empíricamente, de alguna manera. Yo tengo la idea de que hay otras dimensiones que hay gente que sabe meter mano en ellas. Cosas que no podemos explicar como el ver espectros o la magia blanca, la magia negra. Ahorita que mencionas lo de la física covántica, yo creo que eso también parte de esa creencia que yo tengo. Y en un video que tiene Dross, que la gente no va a ponerle pero a algo de Dross, habla acerca de un libro que es... No me acuerdo el nombre, pero trata del agua, de la bondad del agua o algo así. Y en este libro hay un experimento que ya es más famosillo, que es el de poner dos jarrones con arroz y agua. Entonces tú a uno, todos los días, lo saludas, le das buenos días, le hablas bonito, y al otro le dices cosas feas. Entonces con el tiempo te vas dando cuenta de que el jarrón al que hablas bonito sigue intacto y el otro se va poniendo feo, se va descomponiendo, etc. Y creo que también hay experimentos acerca de eso en la molécula del agua al tú hablarle de esta manera. O sea, ya molecularmente hablando, se ve la diferencia. Entonces a mí me causa intriga como que el saber que hay cosas que no podemos explicar. Sin embargo, hay una justificación en el mundo del por qué suceden este tipo de cosas. Todo es energía. Todo, Daniel, en la vida. Todo. A veces no la puedes explicar. Llegas a un lugar y dices, uy, como que vámonos a otra parte. Quieres entrar a un cafecito, por ejemplo, con un amigo y vienes en toda la emoción de decir, voy a conectar con mi amigo, platicar y todo. Y llegas y dices, ay, no sé, qué, qué, qué. Sí, como aquí los lugares que se sienten medio turbios, que la gente dice, ah, la plaza esta, me siento raro, ¿no? Al entrar como que algo sucedió aquí, algo hay, un mito, el iceberg de los mochis, ¿no? Y entonces eso es, yo creo, de las dimensiones y en esto. Creo mucho en la ley de la atracción. Creo que es completamente real. No lo podemos negar, es que sí existe. Y contestando tu pregunta, pues fue trabajar en Holanda, sin estar trabajando, estoy haciendo un trabajo voluntario, vaya. Sí. No se hizo la de India. Yo sí pudiera decir algo que no logré en mi vida, algo que sí, ahí fue irme a India a hacer misiones, pero hice misiones en Holanda. Entonces, finalmente está hecho nada más el cambio de locación. O puedes decir, no lo has hecho. Ajá, todavía. Ajá, a veces no lo logré, ¿no? Sí, y lo sigo haciendo, ¿no? De una manera u otra. Y después de ahí, estar en Holanda en este, en esta escuela de danza que amaba, ¿no? Como voluntaria y como alumna también, me llevó a, todas las tardes yo llegaba, acomodaba el salón, preparaba las clases, etcétera, trabajando como voluntaria, insisto. Y de repente había un periódico mural que yo cambiaba las hojitas todos los días de anuncios, y yo siempre lo leía porque quería aprender palabras en holandés. Sí. Entonces yo quería decir, a ver, ¿cómo se dirá esto? Y lo repetí. Y le preguntaba a Google, y etcétera. Y entonces, pues, muy contenta. Y de repente veo un día uno que estaba en inglés, para mí muy buena suerte, y tenía todos los, no todos, pero muchísimos de los personajes de Disney. Y yo. Y lo leo, lo quito del periódico mural, imagínate que este, así lo tomó. Sí. Y lo empiezo a leer, y era como una buena noticia personal. Es como si mi hermana me hablaba, y Pati, ¿qué crees? ¿Qué fíjate? ¿Qué pasó? Así, una buena noticia personal. Y yo lo volví a leer, y lo volví a leer tres veces. Y decía, Euro Disney busca el talento para su próximo desfile del año 2017. Audiciones el 16 de septiembre, que yo decía, está mexicana el 16 de septiembre. ¿No? Como que empiezas a ver esas pequeñas señales, o las justificas, si quieres. Y dije, yo voy a ir a la audición. Y no permití, no permitía ese ego que te habla, o esa inseguridad que muchas veces nos limita a hacer las cosas que queremos, ese miedo. Yo siempre digo, el miedo no se va a ir. O sea, deja de pensar. Cuando deje de tener miedo, no se va a ir, nunca, nunca. Sin miedo no vives, la verdad. Yo trabajo con Tony Robbins y Tony Robbins, o sea, Tony freaking Robbins. Antonio. Este señor todavía tiene el síndrome del impostor y saca un nuevo libro y es así de, ¿les gustará a la gente? O sea, de verdad, ¿no? Y lo dice de una manera muy vulnerable en nuestro grupo que tenemos que se llama The Inner Group con Tony. Y entonces, yo siempre les digo, el miedo no se va a ir, pero lo tienes que usar de una manera funcional. Cuando lo llevas a esos límites disfuncionales, entonces, cuando te limita, y lo debes usar para capacitarte. Entonces, lo tomas con una mano y con la otra mano tomas tu objetivo, tu pasión y te lanzas. Punto. No se va a ir. Entonces, yo lo vi y dije, yo voy a ir a la audición y no permití. Obviamente, mi cabeza empezó y todas estas creencias y el reptil, le llamo yo. El juez, también le dicen en psicología. El reptil porque literal, literal, físicamente, si tú buscas cuál es la constitución del cerebro humano, el primero que se desarrolló fue el cerebro reptiliano que estaba simplemente encargado de la reproducción, ¿no? Para que sigamos siendo más personas. Y la supervivencia. Entonces, él se encarga de tu ritmo cardíaco, etcétera. Pero hasta ahí y ese cerebro reptiliano. Después, gracias a la evolución humana, existe el límbico que es el emocional y después el neocórtex que es mucho más grande que ya es el lenguaje, la lógica. No te estoy diciendo yo, así es. Esa es la constitución del cerebro. Entonces, yo les digo mucho que el reptil y hago siempre estas acotaciones cómicas donde les digo, para mí es como Pascal de enredados. Ese gecko así verdecito hermoso y yo lo veo en mi cabeza que ahí está hablándome todo el tiempo y entonces me empezaba a hablar yo le llamo Mateo y está en mi libro. Entonces, mi reptil que se llama Mateo me hablaba y me decía, oye, Pati, o sea, tienes 41 años, ¿no? Estás haciendo audición para unas niñas de 18 a 24 y tú. Y luego aparte ya te viste el color de piel, o sea, eres morenita y allá todas las niñas que van a audicionar vienen de Londres y vienen de Holanda y son altísimas y guapísimas y jóvenes y yo sí, ya sé Mateo. Y luego ya te diste cuenta que hace tres años que no bailas, que no has bailado desde el 2000, que estabas en la fábrica de Santa en México y que hiciste Nickelodeon y que yo sí, también ya sé. y luego cuando logras racionalizar tus emociones porque de verdad entiendes con lógica, yo dije, sí entiendo, pero no me voy en el arrebato de, pues entonces no lo voy a hacer o entonces sí, yo lo hago. No, existe esto, esto es lo que, esta es la realidad, ¿no? Tengo 41 años, mi piel es de este color, mi estatura es de este color, no tengo una visa para trabajar en la Unión Europea, pero nada me va a quitar nada, el súper placer de haber ido a una audición de Disney en Amsterdam. Qué raro. ¿Quién puede? Pues sí. Y lo voy a hacer y entonces no, no me fui al más allá, insisto, en la energía frenética de que me van a contratar, me van a contratar y si me quedo y si no, y si doy el ancho y si doy el ridículo y si, dije, lo voy a disfrutar y agarré a mi Mateo y le puse un lacito así y le dije, caíse. Unas orejitas, cuando haya un terremoto, cuando haya un tsunami, una cosa de verdad que me avisas, me avisas, pero por el momento no. Igual ahorita como decías, disfruta del proceso más que el resultado, o sea, 100%. Quieras o no, pues eso te iba a brindar una satisfacción de haber participado, haberlo intentado, haber estado junto a las personas que probablemente van a llevar ese papel mucho más adelante, conocer gente, experimentarlo, a pesar del resultado que vaya a tener que sea la contratación o no, y pues vas, o sea, ya que te quedaste, pues. Sí, y decía el director, es el casting más difícil que he hecho en mi vida, duró seis horas. Ok. Y éramos muchos, muchos, muchas personas y ellos hacen casting en cinco países en Europa, ¿no? Porque quieren una Mulan que sea con estos rasgos, pero quieren una Cinderella que sea con estos rasgos y quieren, ¿no? Entonces están buscando una blanca. Todo estrictamente medido, ¿no? Y pues por toda Europa se van a hacer los castings, entonces sí tienen, cuando se van, por ejemplo, a Marruecos y consiguen la perfecta, Chasmín, etcétera. Entonces yo dije, yo lo voy a disfrutar, lo voy a disfrutar. Va a ser un día que yo digo, es inolvidable en mi vida y es un casting muy, muy complicado y nos decían, no nos decían nombres de personajes, pero te decían ratón, princesa, pirata, suricata, y entonces tú sabías, Jack Sparrow, Timón, Mickey, ¿no? Sí, iba identificando los iconos. Por ejemplo, y tenías que cambiar, ponían música y tenías que cambiar cada cuatro segundos de como te iban diciendo y no te decían qué, nada más te decían cada cuatro segundos el siguiente, el siguiente, y tenías que pum, 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 pum y todo mi entrenamiento doctoral y todo mi entrenamiento de danza y todo, yo nada más estaba en modo haz lo que sabes hacer. Sí, sí, lo has hecho toda la vida. Que poniendo ahorita el ejemplo de que todo se transforma con el tiempo a lo mejor y pasaste por ejemplo unos diez años de tu vida viendo todas las películas de Disney porque simplemente te apasionaba y la gente te criticaba porque todo el día estás en la tele y ahora que me dan la oportunidad de decirme ahí ratón, sabes, Suricata, ya tengo esa habilidad porque estuve diez años viendo todas las películas de Disney y nadie me puede quitar eso encima y tómala porque me estabas criticando si ahora esto es mi herramienta de trabajo principal en este preciso momento. Y lo platico mucho con el propósito cuando hablamos en la idea de romancear es que tienes que tener un propósito viniste a tu vida a hacer algo yo les digo si tu propósito vamos a quitarle esa carga tan grande de connotación tan pesada de tener un propósito. Si lo que quieres hacer en la vida es ver series porque tengo gente que dice Pati a mí ver series es lo que me llena o sea yo sentarme con unas palomitas y poner la que sea y empezar otra vez una nueva a mí me llena me hace feliz me complementa y yo le digo va pero entonces monetízalo porque todos necesitamos dinero sácale provecho a lo que haces claro y entonces con hambre literal con hambre física no se puede pensar no puedes no puedes funcionar entonces yo le digo monetízalo entonces vamos a decir tú sabes hacer no sé la conexión más rápida y sabes hacer la búsqueda mucho más rápida que yo no la sé yo tardo 25 minutos en encontrar algo para ver en Netflix por ejemplo entonces si tú me dices que tienes un TikTok que es maravilloso es orgánico me encanta esa plataforma si tú me dices tengo uno donde me vas a decir qué series nuevas están por salir si soy una persona emocionalmente este impresionable no veas esto porque entonces te va a afectar muchísimo y entonces si te gustan las de balazos si te gustan las de ciencia ficción si te gusta entonces dices wow no este niño esta persona me está diciendo ve esta y después ve esta y esta tiene solamente dos temporadas entonces si no te gusta esperar entonces espérate porque sale en el siguiente semestre y que te lo sepas así boom y eres un experto y tienes una autoridad importante en lo que estás hablando se llame sean ver series entonces lo monetizas y te juro te juro que yo te pago 20 dólares al mes por decir dime qué puedo ver y me evito el tiempo perdido de estar buscando todos los días por supuesto estoy con mi esposo y en las noches nos sentamos muy agarrados de la mano no al contrario es así de qué rico nuestro tiempo vamos a ver una serie entonces ponemos palomitas y se nos acaban las palomitas tratando de ver de qué hora y le digo yo me tengo que dormir en 40 minutos porque mañana tengo un tallero etcétera y ya no vimos nada entonces le digo a este chico si tú quieres hacer de verdad eso de ver series be my guest entonces no te voy a dar el cliché de que es tu propósito y sé el mejor no 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 sé feliz en el proceso monetízalo hazte rico y te vas a pasar la vida encantada si suena muy fácil pero si básicamente la instrucción está ahí de tratar de sacarle provecho a todo lo que te gusta en el momento diría yo y si no cámbialo eres libre pero bueno ya paramos aquí la gente me quedaría hablar horas con este personaje pero bueno tenemos que irnos lamentablemente ¿dónde podemos seguir Pati? están pues mis redes me encantaría recibirlos en en instagram que es la que estoy tratando ahorita de empujar entonces amo amo mi contenido en instagram porque en tiktok soy muy la life coach entonces soy muy la de si quieres lograr esto y si ejecuta esto en tu día y los cinco pasos para etc pero en instagram soy más yo o sea y puedes ver mi día a día que desayuné con quien estoy que estoy haciendo como es el día de una persona como yo no porque yo sea wow yo no simplemente dices pues a mí me gusta trabajar para disney que hizo ella entonces en tiktok estoy como pati guión bajo resiliente si la gente personas de mi edad mujeres que dicen pues esos consejitos me vendrían bien tiktok pati guión bajo resiliente y el siguiente que yo quiero denunciar sería el instagram y estoy como pati la chica todo corrido con una t y l a c h perdón c h i a chica con c c h i c a ok la chica pati la chica tengo uno que es un poquito más motivacional que se llama la realización personal ok entonces ese también instagram y listo y listo pues bueno esperamos que os haya gustado este episodio ya saben píquenle a otros botones al de like al dislike al reportar no ese no pues bueno este fue el podcast que ya existe gracias gracias o no o no o no y nos vemos en la siguiente semana un saludo un saludo un saludo un saludo